¿Qué expectativas tiene usted en este semestre aquí con la institución? Uno, pues obviamente aportar todas las competencias y conocimientos desde el área de psicología, yo soy psicóloga, tanto a la familia cunista, porque sé que nos llamamos así, y obviamente a todos los procesos educativos con base en la responsabilidad social para los estudiantes. Lo que se quiere este semestre con los estudiantes es que ellos obtengan no solamente el conocimiento que se les pueda brindar, sino la calidad humana, que es lo que hay bastante aquí en la CUN, para que sean unas personas de bien, con carácter y conocimiento. ¡Gracias!